Amor, ya no puedo con mi alma, de veras no puedo, no aguanta mi corazón. Amor, sin ti todo acaba, mi vida no es vida, desde que te fuiste amor, esta soledad me está matando, ya no aguanto más, muero por dentro. Amor, esta soledad me está quemando, pues sin ti mi amor no sé qué hacer. Esta soledad me está matando amor. 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 Amor.